Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos Ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de Papiroflexia Que suena fatal el francés, ¿verdad? Papiroflexia A ver, el japonés es este origami Origami Horrible, horrible, suena fatal Bueno, da igual, estamos diciéndolo en castellano puro, en español Que igual en otros idiomas resulta que no tiene esa forma de pronunciar Pero es que yo soy muy malo con los idiomas Para que lo voy a negar Bueno, hoy vamos a hacer algo que me encontré el otro día por la calle La verdad es que me encuentro últimamente bastantes Sí, y hay veces que hay gente muy incívica ¿Y sabes lo que hago con los peques? Hacemos esto Perritos Sí, es lo que me encuentro por ahí Hacemos perritos Y sabéis lo que ponemos en los perritos Les ponemos aquí un palo Un palo Y cuando ves una caca de perrito Sí, lo sé Está muy mal decir caca Pero es así Ponemos aquí Recógela Y se lo damos a la gente que las deja ahí tiradas Es un poquito de civismo Que tampoco cuesta tanto ¿Vale? Pues para hacer estos perritos Y veo que la idea os mola Os mola En los coles también deberíais hacerlo Es un consejo Más que otra cosa Para poner a la gente un poquito al orden Que hace falta Pero bueno Son ideas mías Si os mola aprender a hacer este perrito Ya sabéis lo que tenéis que hacer Esperad un momentito Y comenzamos Bueno, ya estoy aquí de nuevo Para hacer nuestro perrito Vamos a necesitar Un papel cuadrado Ya sabéis Todos los lados son exactamente iguales Le vamos a poner en esta posición Y vamos a juntar esta esquina Con esta Y comenzamos a juntarlas Y ya juntitas Que no se nos escapen Doblamos aquí Y nos queda ese triángulo Vamos a marcarlo muy bien ¿Vale? Perfecto Ahora desdoblamos Y nos queda aquí Marcado El doblez Siguiente paso Vamos a hacer lo mismo Esta esquina Con esta Aparece ahí Machuchamos Y marcamos Bien Perfecto Siguiente paso Tenemos que hacer que esto Se mueva hacia un lado Y hacia el otro Entonces Vamos a remarcarlo de nuevo Lo dejamos así abierto ¿Vale? Esto hacia abajo siempre Estas pestañitas Hacia abajo Siguiente paso Vamos a doblar Esto Hasta donde tenemos la marca Esta Hasta aquí Hasta la mitad Y la otra Lo mismo Hasta la mitad Yo lo dejo así doblado Porque me resulta más sencillo Es un truco que suelo utilizar yo Bien Ahí queda doblado Perfecto Y os queda algo Pues así Como esto Para que veáis Vale Siguiente paso Según esta sí Vamos a doblar Esta esquina Hasta esta marca Vamos a poner bien la marca Así Y la esquina Hasta la marca Ahí Justito Justito Perfecto Y la otra Pues hacemos lo mismo Esta esquina Con esta puntita Hasta esa marca Sujeto Y achucho Perfecto Ya me queda Esto marcado Así ¿De acuerdo? Siguiente paso Vamos a mover esto Hasta ¿Dónde están las orejas? No Hasta un dedo Así Dejo el dedo aquí ¿Dónde está la marca? Esto Ahí Perfecto Así Genial Genial Tiene que tocar Eso Ahí Ahora Si está recto Y queda así Y el otro Pues también Quede ahí Al medio Queda algo así ¿Veis? Tenemos aquí Esto así Estas dos marcas Vale Según está esto El siguiente paso Es Esta marca Que hemos hecho De este punto Hasta aquí Así Así Perfecto Y lo mismo Con la otra Que tenemos Esta marca hecha Pues la utilizamos Como referencia Y esto Esta puntita Doblamos un piquito Así Y ya está Ahí estaría el perrito Luego solo nos quedaría Coger nuestro rotulador Pintarle el morro Voy a meter así Hacia atrás Que queda más chulo Así Ponerle unos ojos Así En media luna El otro lado igual Es un ojo más grande Que el otro Ahí está Solucionado Y ahí tendríamos Nuestro perrito Todo chulo Bueno Ya estoy aquí De nuevo Con vosotros Aquí con el Perrito chulo Todo guay Pues Espero que os haya parecido Fácil La verdad Tiene unos cuantos pasitos De hecho Yo creo que son más que el gato O algo así ¿A que no has visto el gato? ¿En serio no has visto el gato? Mira Te lo dejo Te lo dejo No sé si es por aquí Por aquí Por ahí aparecerá Un circulito con una I Y ahí puedes acceder Y hacer el gatito también Y hacerte un montón de animales Y bueno Y bueno Luego tenéis también Comecocos Tenéis barcos Tenéis un montón ¿Quién no sabe lo que es el Comecocos? Pues mira Comecocos es este Con esto jugamos nosotros A ratiños También te lo dejo por aquí Si es que la verdad Es que tenemos un mogollón de cosas Pero vamos Investiga Ahí hay una lista de distribución Que tú coges Te metes En las listas que tenemos Y ahí te empiezan a aparecer 20.000 cosas que hacemos Pero bueno No me voy a enrollar más Y ya sabéis Si os mola lo que tenéis que hacer ¿No? Darnos un like Suscribiros Por aquí O por abajo Activando la campanita Y que más Y que más Y que más Si Eso mismo Que estamos En todas las redes sociales Que nos movemos A cualquier sitio de España Para enseñaros En directo En vivo y en directo Y Poquito más Y poquito más Si hombre Si De verdad En serio Sé lo que estás pensando A cualquier punto de España A cualquier punto de España Todo depende del precio Si Las dietas Y Los gastos Que ocasionan El desplazamiento Si no Pues mira Aprendes así A hacer cosas como estas A través de esto Que esto sí Que es gratis Que puedes suscribirte Gratis Esto sí que lo hacemos Por la cara Y ya está Y te da igual Que seas animador Que seas profe Que seas Asturiano Que seas de Bilbao Que seas de 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 Guadarrama ¿Qué más da? En cualquier sitio estamos Y bueno Poco más que decir Esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana Y nos vemos En más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!